He venido de tierras lejanas A mi pueblo para visitar Me he encontrado con el tiempo de aguas Y esas milpas que chulas están Y es por eso que ando bien contento Tenía ganas de venir pa' acá Cuando veo las tormentas me alegro Porque buenas cosechas habrán Voy cruzando potreros enteros Escuchando las aves cantar A lo lejos se escucha un senzontle Con sus trinos me hace suspirar Ya tenía tiempo que no venía A esa ausencia ya me iba a matar Y es por eso que traigo alegría De un tequila quisiera tomar Ahora que estoy en mi Sanchepito Y he venido para disfrutar No me olvido del Padre Tachito Su bendición me ha de acompañar Los domingos ando entre la plaza Porque tengo amigos de verdad Ahí es cuando crece mi esperanza De que pronto pueda regresar Los nopales bien hielos de tunas Coloradas grandotas que están Aunque espinen me dé comer unas Bien sabrosas bien sabrosas Bien sabrosas que envidia darán Ya me voy, me despido cantando Desde el cerro diviso pa' allá Aunque triste me voy suspirando Sé que pronto voy a regresar Ya tenía tiempo que no venía Esa ausencia ya me iba a matar Es por eso que traigo alegría Que un tequila quisiera tomar Y ahora que estoy en mi Sanchepito Y he venido para disfrutar No me olvido del Padre Tachito Su bendición me ha de acompañar Pensame Su